Buenos días. Buenos días, aunque lamentablemente con mucho menos público del que yo hubiera deseado ahora, pero vamos a empezar porque ya la verdad ya la hora está pasada, ya dimos horatica suficientemente y con la gente que está, que creo que están los que tienen que estar y vamos a compartir un rato para conversar, abrir un espacio de conversación, probablemente va a haber más gente que se nos une a través de internet, en Onda UNED y luego esta actividad pues va a quedar grabada, va a quedar en la web de Onda UNED y va a quedar en uno de los blogs de nuestro centro, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Nosotros tenemos, ya en internet tenemos, aparte de nuestra página web que está casi lista, por lo menos está bastante avanzada y aparte de nuestra revista Rupturas que es una revista digital que ya está en internet también, tenemos cinco blogs, perdón, cuatro blogs del centro, no, son cinco efectivamente, cinco blogs de nuestro centro y en uno de estos blogs, en el blog Esporas, esta actividad va a quedar también ahí de manera que eventualmente la gente que le interese estos temas va a poder ahí aprovechar lo que vamos a conversar el día de hoy acá. Bueno, yo quiero agradecer a nombre de nuestro centro, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación, la amable disposición de las tres personas, distinguidísimas personas que nos acompañan el día de hoy, que empezando de allá para acá, del lado derecho de la mesa, bueno, del lado derecho para mí, del lado izquierdo para ustedes, está don Román Macaya, que es empresario costarricense y dirigente del Partido de Acción Ciudadana, doña Flora Fernández, vieja amiga, queridísima amiga, ella es empresaria, tiene, pequeña empresaria, tiene una linda empresa de relojería, que es toda una tradición familiar, la relojería Julio Fernández, ahí en Avenida 4, es eso, en Avenida 2, en Avenida Primera, sí, sí, claro, es el otro lado, en Avenida Primera y acá Aranguido Vargas, que es dirigente campesino de larguísima trayectoria en UPA Nacional, también él fue diputado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el periodo 2002-2006, ¿verdad? 98-2002 fue don Guido diputado, entonces ellos nos van a acompañar el día de hoy para compartir este rato acá, yo puedo introducir con una presentación que preparé, un poco para ilustrar el tema, el tema este de la crisis económica mundial y a partir de ahí motivar un intercambio de opiniones y de reflexiones alrededor del asunto, en el convencimiento de que el tema es, por lo menos de mi parte, la convicción, el convencimiento de que el tema es urgente, que es una situación sumamente grave, que comporta grandes riesgos, incluso para la sociedad costarricense, grandes riesgos para la economía mundial, pero especialmente para nuestro pequeño país. Estoy como muy convencido, aunque probablemente es un convencimiento que no mucha gente comparte, ¿verdad? Pero sí estoy muy convencido de que Costa Rica debería anticiparse a la crisis, tomar medidas con sentido de previsión, que es algo que debería tenernos preocupados, y que el país ya desde este momento debería activamente estar haciendo algo en procura de disminuir el daño que una situación de estas pueda traer consigo. Pero bueno, vamos a ver la presentación que yo preparé, voy a tratar de ser estricto con mi propio tiempo para después darle el chance a Flor, a Guido y a Román. Bueno, yo quiero hacer una introducción muy breve de algunos antecedentes de la crisis. Algunos rápidos antecedentes sobre la crisis, sin profundizarlo mayormente. Primero, en el tema este, en la perspectiva de largo plazo, la crisis es antecedida, esta crisis que empezó en agosto de 2007, ya estamos entrando al cuarto año, mejor dicho, estamos completando el cuarto año de que la economía mundial entró en esta situación de crisis. Pero la crisis en el largo plazo estuvo antecedida por procesos de desregulación y liberalización financiera, procesos de concentración del ingreso y la riqueza, y una deriva generalizada del sistema, o sea, un sesgo generalizado del sistema hacia lo financiero y especulativo. Por ejemplo, en el tema este, concentración del ingreso y la riqueza, las estadísticas en el caso de Estados Unidos son absolutamente contundentes. En el periodo, digamos, en los últimos 25, 30 años, Estados Unidos perdió todos los avances que Estados Unidos se había logrado entre los años 30 y los años 70, en términos de una mayor equidad en la distribución del ingreso y la riqueza, se perdieron desde finales de los 70 hasta este momento. De forma tal que Estados Unidos en este momento exhibe índices de desigualdad social comparables a los que tenían los años 20 antes de la depresión del decenio de los 30. Por lo demás, es un periodo en que el sistema basculó hacia lo financiero especulativo, incluso se podría sostener y sustentar la hipótesis de que lo financiero y especulativo ha pasado a jugar un papel directriz central, que el sistema se mueve hacia donde lo mueve lo financiero. Pero bueno, no quiero profundizar en eso, son antecedentes que rápidamente menciono. En el corto plazo, corto-mediano plazo, digo corto-mediano porque es más o menos los últimos 10 años, la crisis que empieza en el 2007, es antecedida durante el quinquenio anterior, durante más o menos los 4 o 5 años anteriores, por una fabulosa burbuja inmobiliaria que tuvo su centro en Estados Unidos, pero que no solamente se vio en Estados Unidos, también en otros países. Y a partir de esa burbuja, de ese auge inmobiliario, ese auge de la vivienda, de la construcción y la propiedad, pues se gestó una inmensa burbuja financiera especulativa cuyos pies eran de barro porque estaba sostenido sobre un auge inmobiliario que no era de ninguna forma sostenible. Bueno, como les decía antes, esta burbuja inmobiliaria está ya más o menos en el 2007, desde finales de 2006, inicios de 2007, se empieza a percibir que el auge inmobiliario comienza a bajar, comienza a caer. La explosión se da en agosto de 2007, usualmente se señala agosto de 2007 porque es cuando las bolsas de valores empiezan a tener grandes terremotos, se empiezan a presenciar grandes terremotos en las bolsas de valores, entonces, en ese agosto de 2007, entonces es usual que se diga que ahí empezó a manifestarse el problema. Primero es la crisis financiera, un montón de bancos, bancos muy grandes, tanto de Estados Unidos como de Europa, aparecen gravemente afectados, con tremendas pérdidas, incluso empresas aseguradoras y empresas vinculadas, grandes empresas financieras vinculadas al campo, a lo inmobiliario o a lo hipotecario, y se da una crisis financiera de grandes proporciones, una crisis financiera que rápidamente empieza a transmitirse hacia la producción, y entonces de la crisis financiera, dicho así como en síntesis, pasamos a lo que ha sido llamado la gran recesión, la gran recesión que en el caso de Estados Unidos empieza en diciembre de 2007 y se extiende algo así oficialmente, se extiende, es lo que el organismo oficial correspondiente ha dicho, se extiende como hasta agosto de 2009, es un periodo de un poquito menos de dos años, que es con toda certeza la recesión más aguda que ha tenido Estados Unidos y la economía mundial desde los años 30. Vienen paquetes de rescate financiero, cuyo objetivo es salvar bancos que de otra manera hubieran quebrado y hubiese sido una cadena de quiebras de grandes, grandes gigantes bancarios, el único que permitieron que quebrara fue el Lehman Brothers, y la quiebra del Lehman Brothers tuvo consecuencias terribles, el pánico que eso desató fue de grandes dimensiones y agudizó severamente la recesión, pero bueno, los paquetes de rescate financiero en Estados Unidos fue un paquete de 700 mil millones de dólares que se utilizó para apuntalar los bancos y salvarlos, los grandes bancos de inversión de Nueva York, en Europa se hizo algo similar, hubo múltiples operaciones de salvamento de los grandes bancos y luego vinieron los paquetes de estímulo fiscal, cuando ya la recesión estaba declarada, se veía que la economía estaba en caída libre, que en el caso de Estados Unidos cada mes a finales de 2008, principios de 2009, cada mes estaban perdiendo 600, 700 mil puestos de trabajo por mes, el desempleo aumentaba aceleradamente, la situación era literalmente de caída libre, usando un término que usa el premio Nobel Joseph Stiglitz, entonces entran los paquetes de estímulo fiscal, en el caso de Estados Unidos es un paquete de casi 800 mil millones de dólares, incluso China pone en activación un paquete de estímulo fiscal de alrededor de 500 mil millones de dólares, etcétera, y eso logra frenar la caída. Obviamente crecen los déficits fiscales y crecen las deudas públicas, era inevitable cuando los gobiernos entran a salvar bancos con tales cifras, tales magnitudes y además a frenar la caída de la economía, también con paquetes de estímulo fiscal de tales proporciones. Y un poco ahí, no sé, porque tal vez yo hablo a veces como economista, creyendo que todo el mundo me está entendiendo lo que digo y no necesariamente, cuando digo paquetes de estímulo fiscal me refiero al hecho que cuando la economía entra en recesión y la producción empieza a caer y el desempleo empieza a aumentar, lo que está ocurriendo es que ni las empresas están invirtiendo, las empresas están probablemente aterrorizadas, están liberándose de inventarios, frenan todas sus inversiones, pero los consumidores por igual, las familias, la gente común y silvestre que consume, igual deja de consumir, porque está aumentando el desempleo, hay menos gente que tiene capacidad de compra, pero la misma situación de pánico hace que la gente se contenga y decida no, el mismo deterioro hace que la gente se contenga y no quiera consumir. Entonces se genera un hueco, la demanda se va comprimiendo y al irse comprimiendo la demanda va arrastrando la producción hacia abajo. Ahí es donde entra el gobierno a través de paquetes de estímulo fiscal para que el gasto del gobierno, la demanda del gobierno intervenga en la economía, trate de llenar el hueco y frene la caída de la economía. El hueco que se está creando porque las empresas bajan su inversión y porque las familias bajan su consumo, ese hueco se trata de llenarlo a través del gasto del gobierno, eso fue lo que se hizo en esa coyuntura. Bueno, como les decía, la gran recesión termina hacia finales de 2009, en el 2010 tenemos una recuperación económica sumamente vacilante, muy lenta, muy débil. En el caso de… eso es válido tanto en Europa como en Estados Unidos, pero en el caso de Estados Unidos se ilustra fácilmente viendo que el desempleo no bajaba. O sea, el desempleo que en la fase aguda de la crisis estuvo, el desempleo abierto estuvo un poco más del 10%, luego logran bajarlo a 9 y resto por ciento, pero no logran que baje de ahí. Y un 9 y resto por ciento de desempleo es extremadamente alto, es extremadamente alto para Estados Unidos. Sin tener en cuenta que además había muchísima gente que no aparecía, sigue habiendo muchísima gente que no aparece oficialmente como desempleada porque simplemente es gente que se aburrió de andar buscando trabajo y al no poder conseguir trabajo, esa gente cuando le llegan a preguntar, usted está buscando trabajo, la persona dice, no, ya no estoy buscando trabajo. Y esa persona que ya no está buscando trabajo ya no es registrada como desempleada. Esa persona, digamos, queda considerada, según las estadísticas, queda considerada fuera del mercado laboral. Pero en realidad eso encubre las verdaderas dimensiones del desempleo. O sea, ese montón de millones de personas que se salen del mercado laboral porque ya desisten de buscar trabajo después de meses de entregar currículos en todo lado sin que los llamen de ningún lado para que les den empleo. Bueno, esa gente ya no aparece como desempleada. Entonces, tenemos esa recuperación sumamente lenta, sumamente vacilante y en el 2010 empieza el problema de las deudas públicas en Europa, principalmente en Grecia, que es donde el problema ha sido más agudo, pero en poco tiempo se registra también problemas en Portugal, en Irlanda e incluso en España. Y la novedad es que ahora en el 2011 el contagio está afectando inclusive a Italia, que es mucho más grande ahora. Pero bueno, el problema de la deuda europea empieza ahí, en el 2010. Hay operaciones de salvamento con intervención del FMI, de la Unión Europea, etc. Se le ha dado financiamiento a Grecia para sostenerlo, pero se obliga a Grecia a entrar en políticas de ajuste que son verdaderamente salvajes, que implican recortes del gasto público, de los servicios públicos, recortes de salarios, despidos de gente, de una forma verdaderamente brutal, ¿verdad? Eso data, como les digo, del 2010. En el primer semestre del 2011 lo que se ha registrado claramente es un debilitamiento mucho más pronunciado de la recuperación económica. Esa recuperación económica que venía débil en el 2010 es mucho más débil en el 2011, en el primer semestre del 2011. Y eso vale lo mismo para Estados Unidos que para Europa. La tasa de crecimiento económico en ambos lados del Atlántico se ha desplomado, incluso, por ejemplo, para Alemania, que era la que venía como más saludable. También en el caso alemán se ha evidenciado ese casi estancamiento de la economía. El desempleo ha vuelto a crecer. Estados Unidos ha vuelto a ver cómo el desempleo aumenta en fracciones, pero ha vuelto a aumentar y está por encima del 9%, que en algún momento lograron bajarlo al 8.9, pero luego recientemente volvió a subir hasta el 9.2. A mediados del 2011, en estos últimos meses, lo que hemos visto es que el problema de la deuda europea se agudiza seriamente. Grecia ha estado a punto de entrar en quiebra. Los ataques especulativos en las bolsas de valores contra Portugal, contra Irlanda, contra España han sido muy fuertes. En ciertos momentos ha sido claro que incluso Italia entra en riesgo también. Ya se había dicho desde antes que la quiebra de España sería catastrófica. España es suficientemente grande como para crear una situación de catástrofe en la Unión Europea y por extensión a nivel mundial. Si fuera Italia sería muchísimo más catastrófico, ahora Italia es tamaño poco más grande que España. Entonces, la situación de la deuda europea está contenida, se están tomando, ha costado mucho ciertamente, pero han tomado algunas medidas tratando de crear ahí algunos diques que contengan la situación de la deuda, pero obviamente todo indica que está muy lejos de haberse resuelto. Y también en este segundo semestre se han generalizado los temores de un segundo ciclo recesivo. Las bolsas de valores han estado desplomándose en todo el mundo y una de las razones principales de ello es que está como muy metida ya la idea de que se está entrando en una segunda ronda de la recesión económica. Todo esto se da en un marco donde hay complicaciones políticas importantes, por ejemplo, la situación en Estados Unidos, el poder adquirido por este sector llamado al Tea Party dentro del Partido Republicano, la terrible intransigencia es una extrema derecha absolutamente intransigente. Incluso su poder quedó en evidencia ahora con motivo de la negociación para el techo de la deuda federal del gobierno de los Estados Unidos, la intransigencia de esta gente se impuso y finalmente el gobierno de Obama prácticamente terminó cediendo en todo. El Partido Demócrata y Obama terminaron cediendo en todo y el acuerdo al que se llevó, que es verdaderamente desastroso, es prácticamente la medida de los prejuicios y las intransigencias ideológicas del Tea Party. En Europa es claro que los mecanismos de resolución de asuntos, los mecanismos de toma de decisiones políticas en Europa son lentos, es comprensible, son un montón de países, surgen montones de desavenencias en los puntos de vista de los diferentes países. Digamos que eso, Europa muestra claramente el problema que significa tener una moneda común sin tener un único gobierno, que es muy diferente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene su dólar, es un solo gobierno que está vinculado, que tiene que ver con el sostenimiento del dólar. Europa es una moneda, el euro, para 16 gobiernos y entonces que esos 16 gobiernos se pongan de acuerdo debilita gravemente la posibilidad, la solidez del euro. O sea, la posibilidad de que el euro sea un verdadero rival del dólar, yo creo que está definitivamente cancelada, incluso está en duda que el euro sobreviva, pero aún si sobrevive, yo creo que queda en evidencia que el euro no tiene ninguna posibilidad de rivalizar con el dólar, en un momento en que además el dólar también entra en duda, puesto que incluso hay una agencia calificadora que tiene el atrevimiento de bajarle la calificación a la deuda estadounidense. Eso, digamos, para ilustrar muy por encimita las complicaciones políticas que terminan de hacer más sombrío el panorama económico que de por sí ya es suficientemente sombrío. Como les decía, bueno, la crisis de la deuda europea parece que está contenida, a veces pareciera que los dos principales, las dos, digamos, cabezas principales de la Unión Europea que son Alemania y Francia logran ponerse de acuerdo para llevar adelante medidas que les permitan manejar este problema de la deuda. Está por verse, ciertamente, está por verse si lo logran, si Europa logra ese consenso político que se le hace indispensable para manejar esta situación. Si solo Grecia entrara en quiebra, eso seguramente tendría consecuencias muy graves, podría haber, hay el riesgo de una quiebra en cadena, que arrastra a Portugal, a Irlanda, eventualmente a España, y ya mejor no pensemos más para allá porque el cuadro sería de terror. Supongamos que Europa tiene la capacidad política para manejar esto e impedir ese escenario que ya sería un escenario de verdadera catástrofe. Lo que sí es cierto es que se están aplicando políticas de recorte fiscal a los dos lados del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en Europa, que son políticas de recorte fiscal sumamente violentas. En Estados Unidos, el acuerdo este que se firmó para poder que el Congreso autorizara el aumento del techo del endeudamiento estadounidense, ese acuerdo prevé reducciones por 2,5 billones de dólares, billones en español, o sea, 2,5 millones de millones de dólares para los próximos años, básicamente recortes en servicios públicos. En Europa también se están generalizando políticas de recorte fiscal, en el caso de países como Grecia, España, Irlanda, Portugal, han sido recortes salvajes, pero en otros casos se están también aplicando, incluso en Gran Bretaña, que no está en una situación de amenaza como la de estos países que mencioné, también en Gran Bretaña hay políticas de ajuste fiscal sumamente severas. Entonces, los bancos europeos están, estas últimas semanas han estado bajo presiones muy fuertes, o sea, como está en duda toda la situación de la deuda griega, la situación de la deuda portuguesa, de la deuda española, de la deuda irlandesa. Bueno, solo en el caso de Grecia, la mayor parte de esa deuda europea está en manos de bancos franceses en primer lugar, bancos alemanes en segundo lugar, y luego bancos británicos y de otros países europeos. Entonces, el problema de la deuda griega no es tanto el problema de Grecia como el problema de los bancos con los cuales Grecia está endeudada. La situación griega repercute sobre esos bancos y en estas últimas semanas eso es lo que se ha visto, esa es una de las cosas que se han traído las bolsas de valores abajo, porque cada uno de estos días, en estas últimas semanas que hemos oído que las bolsas en Europa y las bolsas en Nueva York cayeron, las acciones que más han caído en todos los casos son acciones bancarias, son acciones de los grandes bancos europeos que están bajo duda a raíz de la situación de las deudas públicas griegas, etcétera. Estos bancos europeos, franceses, alemanes, británicos, están bajo una sombra deuda a raíz de la situación de las deudas públicas y entonces en estas caídas de las bolsas, el ataque ha estado dirigido principalmente hacia los bancos, los valores de los bancos se han desplomado y entonces incluso eso ha generado problemas de liquidez, ya los bancos mismos no se prestan entre ellos, se está reproduciéndose un poquito. Lo que he leído, cuando hoy leo ahí en las informaciones internacionales y citan a expertos de las bolsas, los expertos de las bolsas no tienen la misma proporción de lo de 2008, no se preocupen, no llega a lo de 2008, pero se parece a lo de 2008, eso sí no pueden negarlo, se parece a lo de 2008 cuando ocurrió lo mismo, cuando hubo ya una situación de terror, de pánico que paralizó a los bancos y los bancos no se prestaban entre sí, comenzó a haber problemas de liquidez y bancos en problemas que se ven, a los que se les seca la liquidez son bancos que podrían verse arrastrados a situaciones como las que tuvieron los grandes bancos neoyorquinos en el 2008, es amenazante. Los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Europa, le están dando seguimiento, la Reserva Federal, que es el banco central de los Estados Unidos, anunció que está, digamos, vigilando de manera especialmente meticulosa a las filiales de bancos europeos en Estados Unidos, porque ya se han dado cuenta que esas filiales también están sintiendo las repercusiones del problema, entonces los bancos centrales les está dando seguimiento, seguramente para tratar de prevenir cualquier crisis de liquidez que pueda ser tan severa que pudiera poner en peligro a uno de estos bancos y que pudiera quebrar, pero lo cierto del caso es que la situación está planteada y que la amenaza sobre los bancos efectivamente se está dando. Que entonces que pudiéramos entrar en un nuevo ciclo recesivo, pues no hay que descartarlo, yo no estoy haciendo ninguna predicción, digo que es un escenario con el cual hay que contar. Bueno, en primer lugar, tomemos en cuenta la evidente pérdida de dinamismo de las economías en el primer semestre del 2011, sumémosle a eso este pánico que se ha generalizado en las bolsas en los últimos meses, toda la presión que se está dando sobre los grandes bancos europeos en este momento, todas estas políticas de recorte fiscal tan severas que están siendo aplicadas, el cuadro suma muchos elementos que permiten considerar que un nuevo ciclo recesivo no es imposible, que un nuevo ciclo recesivo podría estar ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ahora, yo creo que, o sea, podríamos tener un nuevo ciclo recesivo, no sé, a fines de este año, principios del año entrante, ese es un escenario posible, repito, no es una predicción, es un escenario con el cual hay que contar. Entonces, yo digo que los gobernantes deberían prepararse para el peor escenario, ¿verdad? No para los escenarios positivos y bonitos y fáciles, sino para los escenarios difíciles, ¿verdad? Entonces, yo creo que los gobernantes de Costa Rica deberían tener en cuenta, estar muy preocupados por ese escenario complicado, ese escenario difícil que no tiene nada de descabellado. Pero yo pienso que más allá de eso, hay un problema de largo plazo al cual debería dársele pensamiento. Hay un problema de largo plazo porque, de hecho, ya tenemos cuatro años metidos en esto. No estamos hablando de algo que empezó en enero de este año, estamos hablando de algo que empezó en agosto de hace cuatro años. Entonces, yo creo que ya el asunto, o sea, ya la evidencia es suficientemente contundente en el sentido de que hay que verlo como en una perspectiva de largo plazo, no meramente coyuntural en el corto plazo. A mí me parece que hay factores, nuevos factores que se han unido para reforzar la idea de que estamos en un asunto que va a durar sus años, que va a tener cola a lo largo de un periodo que puede prolongarse por años. Por un lado, los programas de recorte fiscal, tanto en Europa como en Estados Unidos, son programas de recorte fiscal pensados para el próximo quinquenio, el próximo decenio, para periodos relativamente largos, de recorte fiscal con la idea, supuestamente, de reducir las deudas públicas. El problema del consumo privado, por un lado tenemos gasto público que está siendo recortado, que según todas las programas, estamos a conocer por los gobiernos en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa, son programas concebidos para reducir el gasto público e incluso recortes muy sustanciales, como el que les mencionaba para el caso de Estados Unidos, para los próximos años. Sumémosle lo que pasa con el consumo privado, el consumo de las familias, y el caso de Estados Unidos lo ilustra con especial claridad. En el caso de Estados Unidos, la gran concentración del ingreso y de la riqueza, que se produjo en los últimos 25, 30 años, significa que las clases medias y las clases trabajadoras, digámoslo así, que esos grupos, que la gran masa consumidora, vio reducirse su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo, se vio reducido en términos relativos conforme la riqueza, se fue concentrando más y más en un grupo muy reducido, en la cúpula más rica, ¿verdad? A eso se les… estas clases medias y clases trabajadoras trataron de sustituir esa limitación en el poder adquisitivo mediante la deuda, y para eso fue decisivo el aumento, el auge inmobiliario, el auge de la vivienda, porque la gente lo que hacía era obtener crédito a través de hipoteca y de esa manera financiar consumo, e incluso refinanciar hipotecas, tener una hipoteca, refinanciarla con una nueva hipoteca, obtener más plata así, sostener de esa forma el consumo. Bueno, pero lo que pasa es que esta posibilidad de endeudamiento parece que tocó techo, o sea, la vivienda, el precio de la vivienda se ha derrumbado catastróficamente y por muchos años no volverá a recuperar un precio comparable al que tuvo, al que tuvo hace unos años. Entonces, la posibilidad de recurrir a deuda mediante hipoteca a través de la vivienda, recurriendo a crédito hipotecario y de esa forma sostener el consumo, esa posibilidad por ahora y por un buen periodo más está clausurada. Y mientras no se corriga el problema de la distribución del ingreso tan gravemente inequitativa, no hay posibilidad de que estas masas de los grupos medios y las clases trabajadoras puedan recuperar verdadera capacidad de consumo por sí mismos, ya sin recurrir a deudas, sin tener que echar mano de la deuda. Entonces, son razones como para pensar que el consumo privado no va a tener una recuperación sostenida por varios años. El ajuste a que las familias se verán sometidas, primero para salir del exceso de deudas en que están metidas, luego para… y después de eso, o aún después de haber pasado ese proceso, poder tratar de aspirar nuevamente a mejorar sus niveles de consumo en condiciones donde los salarios realmente no aumentan o aumentan demasiado poco y donde ya no van a poder endeudarse como se endeudaron años atrás. Entonces, da para pensar que el consumo no tiene grandes posibilidades de recuperarse en un periodo que puede ser largo. Y además con una economía mundial donde aparecen nuevos centros industriales sumamente poderosos, el caso de China es el principal, un nuevo núcleo de poderío industrial que está lanzando al mundo entero cantidad de cosas súper baratas. Entonces, en esas condiciones, la posibilidad de que se mantengan excesos de capacidad productiva, de que la demanda sea insuficiente para empatar con esa capacidad productiva existente, de que entonces haya mucha ociosidad en la capacidad productiva de las industrias, todo eso es también factible y eso significará que tampoco la inversión de las empresas va a poder recuperarse. Las empresas no van a sentirse muy tentadas a aumentar la inversión en unas circunstancias donde más bien se percibe que la demanda a nivel mundial está claramente por detrás de la verdadera capacidad productiva existente a nivel mundial. Entonces, son varias cosas que se suman, lo fiscal, el proceso de recorte, el consumo privado que difícilmente se va a recuperar y la inversión privada, la inversión de las empresas que difícilmente tampoco va a poder recuperarse. Sigámosle ya para terminar. Entonces, un poco yo pienso que habría que manejar esa hipótesis, ese escenario como un escenario posible, nuevamente insisto, es un escenario con el cual hay que contar, no es una predicción, es un escenario con el cual debemos de contar. Bueno, claro, en el sentido de que estamos en un ciclo recesivo, un ciclo de bajo crecimiento económico, de casi estancamiento, que es probablemente un ciclo largo, no es un ciclo de dos años o tres años, es un ciclo que probablemente va a durar tamaño poco más. A mí me parece que eso pone en problemas al modelo neoliberal de Costa Rica porque sus pilares fundamentales quedan ahí quebrados, ¿verdad? Ese modelo neoliberal de los últimos 27, 28 años depende de las exportaciones de zona franca y el turismo de gran hotel, por un lado, y una vinculación privilegiada a los mercados de Estados Unidos y Europa. Todo esto está bajo amenaza, está resquebrajándose en este momento. Entonces, ya para concluir, yo creo que Costa Rica necesita repensar su modelo de desarrollo porque lo que acabo de decir, los pilares de este modelo de desarrollo están bajo signo de pregunta dadas estas circunstancias de la economía mundial. Y ya como una propuesta mía, hay muchísimas cosas que podríamos pensar, qué hacer frente a estas circunstancias, qué hacerlo no solo en perspectiva de cuantos plazos, no solo para el próximo semestre o el próximo año, sino perspectiva de los próximos 5 o 10 años, con una visión más amplia, más larga. Como les digo, yo creo que hay que repensar el modelo. Hay muchísimas cosas que podríamos proponer en esa perspectiva de repensar el modelo. Pero yo me atrevo a sugerir eso, el mirar hacia el sur, el pensar en el bloque suramericano. Y ahí yo sé que esto suscita un montón de resistencias ideológicas, porque uno dice Suramérica y entonces Venezuela y Chávez y todos los fantasmas que toda esa cuestión evoca. Yo creo que hay que pensarlo sin tanto fantasma ideológico en la cabeza, más con un poquito más de pragmatismo, y pensar que el bloque suramericano en este momento no lo lidera ni Chávez ni Venezuela. El bloque suramericano en realidad lo lidera Brasil, y por razones obvias, por el tamaño de Brasil, por el peso, la gravitación de Brasil. Y de hecho el bloque suramericano viene trabajando en consolidar una unidad, la unión de países de América del Sur, la UNASUR. Han venido trabajando y claramente están planteándose una agenda de trabajo con perspectivas a enfrentar la crisis y a tratar de crear diques de contención que reduzcan los efectos de esta crisis. Por supuesto hay muchos desacuerdos ahí adentro, se agarran de los pelos alrededor de muchas cosas, obviamente eso no hay que, uno no puede ser tan ingenuo de ignorar eso, pero dentro de los desacuerdos y los agarronazos que se tengan, hay ciertos acuerdos básicos sobre los cuales se está trabajando, en los cuales se está avanzando, y repito, básicamente bajo el liderazgo brasileño, con una participación muy activa también de Argentina. Curiosamente dos presidentas son las que están liderando eso, y yo creo que a Costa Rica le convendría, porque incluso ya se vio con motivo del primer golpe de la crisis de 2008-2009, se vio que América del Sur logró resistirlo muchísimo mejor, muchísimo mejor que Centroamérica, muchísimo mejor que México, y muchísimo mejor que Europa y Estados Unidos y Japón. Y los suramericanos están, yo creo, construyendo elementos que solidifican la posibilidad de resistir los embates de la crisis, y creo que eso debería convenirnos. Ciertamente, vincularnos al bloque del sur no es que lo decimos hoy, que mañana ya lo hemos hecho, es complicado, no es una cosa de hoy para mañana, pero creo que nos interesaría, incluso debería interesarnos en perspectiva centroamericana, yo creo que debería ser una estrategia de Centroamérica en conjunto, acercarse al bloque suramericano como estrategia, digo, como estrategia regional para tratar de construir ahí posibles fortalezas, y yo creo que ya con eso termino, me excedí terriblemente con mi tiempo, con la disculpa de Flora, Román y Guido. Gracias. ¿Qué quiere? ¿O qué prefiere? Es que Román dice que quiere... Si usted quiere, se echa el agua. Ay, no sé, vos crees que empezamos por aquí. Sí, sí, está bien. Primero que nada, un saludo y de verdad que es un honor compartir esta mesa con ustedes y agradecer la invitación, haciendo ver que esto es una acción democrática, pedir opinión a una organización campesina como UBA Nacional. Nunca nos habían invitado a algo así parecido, entonces el agradecimiento es doble. Por supuesto que la gente del consenso de Washington no nos podría invitar nunca, ellos todos lo saben. Para dar opinión sobre esto, uno podría hacer una referencia a el país que tiene el PIB más grande del mundo. Y también podría referirse a la locomotora china. Pero uno también puede hablar de este tema, como lo mencionaban nuestros abuelos, de la forma más sencilla y más entendible para nosotros de acuerdo al nivel de educación. Y lo primero que le decían a uno es que no hay milagros financieros, igual que no hay milagros productivos. Y uno cree que estos efectos pueden ser causa de los últimos años, no, esto es causa de mucho tiempo. Y en el caso nuestro, UPA Nacional ha venido viendo el modelo de desarrollo, desde el modelo de sustitución de importaciones, cuando se creía que nosotros íbamos a alcanzar el despegue económico convirtiéndonos en un país industrial. Y después con el otro modelo de la invitación al capital extranjero, con la nueva agricultura, abandonando la de la seguridad alimentaria. Y los problemas de liquidez hoy afloran por todo lado, pero cuando estamos hablando de efectos de que no hay circulante, lo que hay que ver es si verdaderamente detrás hay patrimonio. Lo del circulante puede ser temporal, si uno puede hacer líquido el patrimonio. El problema aquí es que se ha perdido gran parte del patrimonio, entonces ¿cómo le vas a dar liquidez? Las cosas son simples, se puede hablar de la capacidad política para salir de la crisis. Yo creo que sería mejor ver la capacidad patrimonial, para ver con qué contamos para impulsar, para salir adelante. Un economista llega a uno y le presenta a unos estados financieros y empieza a hablar del apalancamiento y de la prueba del ácido y muchas cosas. Solo se trata de cuánto tenés en la bolsa y cuánto debes. Ahí se termina todo. Nosotros creemos que esto del libre comercio y el seguir apostando en la misma dirección, si va a llevar las economías del mundo todavía a tocar mucho más, mucho más fondo. Costa Rica le ha apostado a eso, le sigue apostando. A los tratados, países que compran poco, que consumen poco y que verdaderamente están creyendo que con un TLC se van a salvar. Entonces, nosotros no creemos de ninguna forma en UPA Nacional que por ahí esta política neoliberal va a resolver estos problemas. Y creemos que Costa Rica ha abandonado por un lado la seguridad alimentaria y por el otro lado mantiene una política de regalar su mercado interno. Nosotros ya estamos importando más del 50% de la comida y hay un coqueteo con el hambre. Hay una posición de que si se tiene dinero en la bolsa, con eso se van a resolver las cosas. Y para justificar esto, nos han puesto de ejemplo las economías florecientes de ayer, que ya hoy no son tanto. Y nosotros no creemos tampoco que en esta crisis los países emergentes no van a sufrir y no van a sufrir bastante. De hecho, China, su mercado es Estados Unidos y es Europa. Y compra las materias primas en Brasil. Y los índices de crecimiento de China no se van a sostener tampoco, si hay efectos en Estados Unidos y en Europa. Esto lo que quiere decir es que las materias primas que compran a los países emergentes, a Brasil como ejemplo, se van a reducir. Por supuesto que la economía china basada en su industria parte casi de cero, ¿verdad? Nada más la materia prima y ahí desarrollan ellos. No es el caso nuestro, que nosotros somos unos maquiladores. Lo que nosotros vemos hoy es el producto de una tendencia mundial que requiere un golpe de timón y que debe haber un nuevo orden económico. De nuevo, Costa Rica es muy simple, modelo de sustitución de importaciones, la nueva agricultura basada en los certificados de abono tributario, lo de zonas francas, la idea de importarlo todo y que los TLC van a resolver esto. En síntesis, la crisis se puede empeorar mucho, podemos llegar a perder nuestro mercado externo. No hay un mercado interno que pueda comprar nuestra producción, pero el gobierno sigue creyendo que puede sortear la crisis firmando tratados de comercio con todo el mundo. De nuevo, de países que compran poco, que consumen poco y que todos creen poder pretender firmar tratados de libre comercio y que con eso se va a resolver. Y de ajuste Costa Rica sigue adelante con la propuesta neoliberal de que debemos importar todos los alimentos porque es más caro producirlos. También, aquí podríamos estar con problemas de abasto local. Esto tiene otros efectos y tiene otras connotaciones. El problema de la apreciación del Colón, donde se ve sumamente afectada la producción interna. Hay que trabajar para poder suministrar y poder fortalecer el mercado interno y no ser tan dependiente. Hay que generar empleo para que se pueda ver reactivación económica. Así es que estos son nuestros comentarios, nuestra primera reacción. y decir que no quieren de ninguna forma aceptar de que el efecto peor es el modelo que se está implementando hoy. Muchas gracias. Gracias, don Guido. Vamos a escuchar ahora a doña Flora Fernández. Cuando Luis Paulino me invitó a participar en este panel y hablar de la crisis mundial, yo en ese momento hasta que me hice como un puño, dije, ¿pero qué puedo yo ir a decir sobre la crisis mundial si ni la entiendo en cierto modo? Es decir, nadie la entiende, creo. Todo el mundo habla y habla y habla y es como un babel donde estamos viviendo realmente de que no sabemos realmente qué es la crisis. Guido ahora dijo algo clarito, lindo. Dice, todo se sintetiza en qué tenemos y qué debemos y eso somos. Es decir, así de simple, era mucho más simple que lo que dicen en todo lado y especialmente los economistas que les encanta hablar en bien enredado, que además han sido buena parte de los causantes de este problema, ¿no Luis Paulino? Obviamente, Luis Paulino trata de buscar soluciones. Hace poco más de 30 años yo terminaba la universidad y salgo con, en aquel momento una licenciatura era bastante, ya ahora maestría y doctorado pareciera ser el mínimo en la parte académica, nada menos que en banca y finanzas. Discípula además de Eduardo Lizano, Alberto Di Mare, Miguel Ángel Rodríguez y otro montón de pillos en el camino y venía fascinada, ¿verdad?, con mi título. En aquella época seguro me invitan a hablar de la crisis y ahí sí habría ido con más aplomo. Ahora me dicen, licenciada, ¿en qué? Y yo no sé si uno puede desechar o renunciar al título universitario que tenga, yo no lo quiero más, porque es exactamente la profesión de los maleantes, los que causaron la crisis, financiistas y banqueros. Así es que hace rato que renuncié y pasé a ser comerciante. Y a como van las cosas, paralelo, como soy ama de casa, me sentía más orgullosa identificándome como cocinera. Después decidí meterme un poquito en hidroponía porque anticipaba que esta crisis terminaba reventando en la parte alimentaria y ahí es donde a todos sí nos toca y ahí es donde todos entendemos. Pero resulta que la Santísima Trinidad del NPK, o sea, el nitrógeno, fósforo y potasio, que se usa mucho en hidroponía, es un derivado del petróleo. Entonces, bajé otro peldaño más y ahora me gusta más la agricultura orgánica, con el perdón de los fabricantes de productos agrícolas. Y es que, de veras, es decir, tenemos que ir a lo básico, a lo elemental, a lo que somos. Somos personas que queremos comer tres veces al día, yo creo que ahora con dos vamos a tener que estar contentos. Que estamos importando la mitad de lo que nos comemos, o sea, que ahorita solamente vamos a poder comer la mitad y seguramente un solo turno al día. Porque cuando vamos ahora, va uno y compra un kilo de frijoles, por supuesto de 900 gramos, es el kilo de frijoles en Costa Rica, vale mil colones, es importado la mayoría. Y si no es importado, Canal 7 invita a la gente a ir a comprarlo, porque están los pobres productores que los embarcaron a producir y después nadie les quiere comprar. Entonces, hasta eso, los que promovían todas estas doctrinas, los medios de comunicación, ahora vienen a juzgar de que son los buenos de la película y nos invitan a comprarle los frijoles a los frijoleros. Y en este momento el dólar que va para abajo y que va para arriba y el euro va para abajo y va para arriba, no sabemos si desaparecen, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que lo elemental es que tenemos que comer todos los días. No será necesario ya empezar a pensar como prosumidores, o sea, productores y consumidores, empezar a pensar más en que cada uno de nosotros empiece a producir un poquito de lo que se come. Esto no va a afectar a los agricultores en nada. El hecho de que yo agarre un cartón de huevos y lo llene de tierra y le ponga unas semillas de culantro y en tres semanas ya tenga, por lo menos el culantro que yo me como, algo de hierro, algo de hierro y algo de vitaminas, agregaría mi comida. Y así que todo el mundo, digamos, en alguna medida empiece a cambiar los hábitos. Mucho de lo que nosotros estamos haciendo actualmente, porque hablamos mucho de la contaminación ambiental, y pues sí, ¿cómo es posible que para tomar agua hay que ir a comprar una botella de agua, si el agua de la botella es idéntica a la del tubo? ¿Cómo es posible que nos tomamos una Coca-Cola o un refresco enlatado en lugar de exprimir un limón y echarle un poquito de azúcar? Y más saludable, sin preservantes y con muchísimo menos cantidad de azúcar. Entonces, donde ve uno una crisis como tan abrumadora, como tan complicada, como tan enredada, yo pienso si la crisis no la podemos devolver, más bien a volver a ser lo que éramos y dejar de creer que lo que tenemos que seguir siendo es lo que nos imponen. Ya no solo se negociaron tratados de libre comercio que han sido terribles para el país, sino que se están renegociando. Ya va Laura para México y vino el embajador de Canadá. ¿A qué vino el embajador de Canadá? Pues por la minería. Vienen a ver cómo se meten más en las pocas instituciones que quedan, en los pocos servicios que nos quedan y seguimos jugando y permitiendo que quienes nos dirigen, que quienes nos invitaron a esta debacle siga así. Yo no leo La Nación por principio, pero ayer mi familia llegó con ella y empiezo a leerla y resulta que por un lado viene Alberto Trejos, el que le quita los impuestos a todos los bienes importados, porque íbamos a vivir igual que en Estados Unidos, íbamos a tener todas las maravillas que tienen allá. Ahora habla del plan fiscal y de la conveniencia y leo el artículo y no entiendo nada. Pero viene Telmo Vargas y dice que invertir en educación es exactamente como echar agua en un canasto, que todo se va. Entiendo menos, pero ¿qué es lo que nos está pasando? Ahora, que ellos digan estupideces, qué caray, pero es que las dicen en La Nación, la nación les abre el espacio y entonces se vuelven en el libro de texto del gobierno que sigue exactamente la misma teoría y la misma doctrina y vamos para atrás. De manera que yo pienso que en este momento, frente a una crisis como la que no hemos dejado de pasar, lo que nos queda es no tanto la generación de empleo, sino la generación de posibilidades en cada una de las familias de producir todo lo que se pueda. Si yo soy capaz de hacer galletas, pues vendo galletas en el vecindario y si otra es capaz de coser, que se dedique a coser para las demás personas, un poco la sociedad que realmente somos y ya dejar de vernos en aquel espejismo que se llamaba Estados Unidos, porque ya lo vimos caer. De hecho, a Estados Unidos no le va a quedar más remedio que ser como éramos nosotros antes, como fueron ellos antes. Ellos, yo me acuerdo, las granjas de la Victoria, que era aquella época de guerra o de guerra en que todo el mundo se dedicó a producir, que los suelos están desgastados, es cierto, pero es la basura de todos los días en las cocinas nuestras, déjelas ahí un rato, eche la tierra y ahí tiene abono y ahí se puede sembrar y que no tenemos espacio. Sí, sí tenemos espacio, están las azoteas, hay mucho espacio todavía que se puede aprovechar en todas las casas, aún en los apartamentos. Yo vivía en un apartamento pequeño y ahí siempre tuve mi pequeña huerta, de manera que yo creo que aquí hay que retornar y olvidarnos del modelo y de todos los espejismos y volver a las raíces de lo que somos, no vamos a afectar a ningún agricultor, si nos dedicamos a sembrar un poquitito, más bien vamos… Eso es producción real, eso es la matita que va saliendo en una macetita, en una lata de algo que descartamos, en la cantidad de envases plásticos que hay por todo lado, eso es producción real y poquito a poco yo creo que tenemos que volver a retomar lo que fuimos como lo que realmente somos, somos costa pobre y no costa rica como nos hemos creído. Bueno, buenos días a todos y quiero arrancar primero agradeciéndole a don Luis Paulino por invitarme a participar en este panel y darme la honra de compartirlo con Flora Fernández y Guido Vargas, personas muy queridas de varias luchas en el pasado. La presentación de don Luis Paulino es realmente alarmante, porque es realista, eso es lo que la hace alarmante, si uno le enseñan cosas ahí que le asustan, pero después se da cuenta que no, esto no está muy apegado a la realidad, y bueno, esto es un cuento, pero el problema es que es bastante realista, o sea hay una enorme incertidumbre en el futuro, nadie de aquí a seis meses de proyección hacia el futuro puede decirnos si va a existir el euro, si va a existir la zona euro, si no se va a desplomar el dólar otra vez, que ha venido lentamente pero podría haber un desplome total, y eso crea una enorme incertidumbre en todo el mundo y Costa Rica no es la excepción, nosotros estamos muy vinculados con Estados Unidos y con Europa, y entonces esos dos regiones que están en tan seria crisis y tan gran incertidumbre, pues obviamente nos exportan su incertidumbre a nosotros. Y Luis Paulino dijo algo que creo que da en el clavo, que es la sobreoferta que hay o la subdemanda que existe en toda la economía, y en esto voy a citar a un economista llamado Santiago Niño, que es un economista catalán, que no sería muy conocido hoy si no hubiera sido por una cosa, que fue que predijo la crisis del 2008, y entonces se volvió un gurú en Europa y ahora anda dando cursos y charlas por toda Europa, especialmente en España, que están en problemas, y él básicamente describe la historia de la producción y la demanda, digamos, de todos los ciudadanos de países o del mundo, en términos de la tecnología, de la historia, en donde si vemos desde tiempos feudales, la producción era muy artesanal, no era masificada, se producía para un mercado muy, muy local, ni siquiera era un mercado nacional, que los estados, naciones prácticamente no existían, y bueno, siempre la población estaba creciendo muy rápido, y la población crecía rápido y la producción no daba abasto. Luego se viene la era industrial y se masifican los medios de producción, y se inventa uno de los más innovadores e impactantes inventos de la historia de la humanidad en términos de organización productiva, se inventó la empresa. Y eso, todo el siglo pasado, fue un éxito de creación de riqueza y de crecimiento económico, porque permitió suplirle a un mundo que, por la misma extensión en la expectativa de vida, se estaba aumentando rápidamente la población mundial, y las empresas pudieron darle abasto en la demanda que exigía toda esa población. Pero en un sistema capitalista se premia al más eficiente, el que puede vender un producto de mayor calidad a un menor precio. Entonces la tecnología siempre va avanzando por un incentivo económico, y llega un punto donde hay una capacidad de sobreproducción, por la misma tecnología. Entonces había que comenzar a, en vez de ya subir la demanda, la producción, la oferta, para satisfacer la demanda, se dio la vuelta a la tortilla. Había que subir la demanda para satisfacer la oferta que podían producir las empresas. Y entonces empezó la globalización también, porque ya mi mercado local ya no da abasto, entonces tengo que venderle a todo el mundo, y empezó una ola globalizadora, de nuevo impulsada también por la tecnología. Y bueno, eso, digamos que hubo un tira y encoje entre quién dominaba la oferta o la demanda. Y Estados Unidos, que era el motor del siglo pasado, tenía una capacidad enorme industrial, pero ya esa capacidad industrial estaba sobrepasando la demanda, ya inclusive hasta términos globales. Y había que subir esa demanda, y la válvula se convirtió en el crédito. Ya no esperemos que las personas consumen en base a sus ingresos normales, digamos en su ingreso sostenible, sino que hayamos prestado el futuro con créditos, y que esa demanda impulse más producción. Pero había un problema, el dólar estaba anclado en el oro, y entonces no se podía imprimir dólares, porque por cada dólar impreso, en teoría uno podía canjearlo por oro. Y eso, digamos, se eliminó en la administración de Nixon, cuando en una incertidumbre alrededor del dólar, los ingleses amenazaron con cambiar sus reservas por oro. Y entonces Nixon tomó la decisión, bueno, ya el dólar no está anclado al oro, ahora sí que ustedes tienen dólares, y eso lo respalda la confianza que tengan en Estados Unidos. No hay nada real respaldándolo. Y entonces eso le permitió a Estados Unidos ampliar su cartera monetaria, para poder dar más facilidades de crédito, estimulando la demanda para satisfacer la oferta. Y creció, y creció, y creció, hasta que, bueno, en el 2008, Estados Unidos llegó a su pico máximo de deuda total, como país histórico, más o menos 350% del PIB, si sumamos todas las deudas, no sólo la deuda federal, la deuda de los estados, la estatal, la municipal, la corporativa y la individual. O sea, las personas también endeudadas hasta la nariz, en tarjetas de crédito, en hipotecas, en préstamos personales. Y eso llegó, si sumamos todas esas deudas en el 2008, a 350% del PIB. Y se vino el crack, y se desplomó la economía. Y ya todos sabemos lo que pasó. Pero el problema que hay hoy, es que la deuda hoy, como porcentaje del PIB, en Estados Unidos, es más alta que en el 2008. Y las hipotecas nunca han estado peor. O sea, hoy, el porcentaje de hipotecas de viviendas en Estados Unidos, que está en proceso de remate por bancos, está en un nivel histórico. Nunca han estado tan altas, ni en el 2008. Y esas casas llegarán al mercado. Y si llegan suficientes, de una manera sincronizada, y es prácticamente imposible que no lo hagan, porque son tantas, pues se evalúa el valor de la casa, y de nuevo, empieza el mismo ciclo de nuevo, con un grave problema. Ahora sí que no hay plata para un rescate fiscal. Entonces, por eso digo, la presentación de Luis Paulino es muy realista. Y estamos en una situación donde podríamos estar en una crisis aún peor, pero sin un paquete de rescate viable. Y en todo este proceso, se concentró la riqueza, como dijo Luis Paulino, y todos han mencionado aquí. Una vez oí una cifra alarmante, que las 300 personas, los 300 individuos más ricos del mundo, tienen la misma riqueza que el 50% más pobre del planeta. O sea, que cada persona, de los 300 más ricas, tiene la riqueza de más o menos los 10 millones más pobres que se podrían relacionar a ese, vincular a esa persona. Y las empresas últimamente han estado relativamente bien. Hasta hace un par de semanas, la bolsa venía subiendo, las empresas tienen una liquidez impresionante, al punto de que Apple tenía más liquidez que Estados Unidos, que el gobierno federal, antes de que pudieran llegar al acuerdo, tenía casi 80 mil millones de dólares. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que las empresas están tan bien cuando la gente está tan mal? O sea, el desempleo se ha disparado, como dijo Luis Paulino, el desempleo que se reporta oficialmente en Estados Unidos es de 9,5% por ahí, pero eso es de la gente que todavía no se ha obstinado de buscar empleo, porque hay un montón que ya dijeron, ya no encontré empleo, y que puede ser el doble de eso. Entonces, el desempleo en Estados Unidos es altísimo, y en lugares como España es alarmante. Pero lo que hizo Estados Unidos en las últimas décadas, especialmente con China, fue cambiar, intercambiar, utilidades por empleo. Entonces, se reducía el empleo en Estados Unidos, se subcontrataba fábricas en China, ahí se generaba empleo a un costo mucho más bajo, y entonces eso le generaba más utilidades a la empresa que tenía una sede en Nueva York o donde fuera. Entonces, hubo un canje, en lo neto hubo un canje de utilidades corporativas por empleo, pero eso no es sostenible, y estamos yo creo que en la etapa final de esa insostenibilidad, donde esas utilidades están en empresas, pero en relativas pocas manos, pero ¿dónde está la demanda? O sea, ya no hay nada que aumente la demanda porque habría que darle más crédito a sujetos que ya no son sujetos de crédito. y estamos hablando del Estado, de los individuos, de los municipios, de lo que sea, pero ya todo el mundo está con deudas hasta aquí. Entonces, ¿de dónde va a venir la demanda? Y por eso esta crisis tiene un matiz más estructural que cíclico, o sea, pareciera que estamos llegando a un punto donde sí hay que repensar muchas cosas y ver cómo innovamos para crear bienestar que tal vez no sea crecimiento económico, pero crear bienestar y bueno, Florea mencionó uno que es convertirnos en prosumidores, es un término de Alvin Toffler, un futurista muy acertado en sus predicciones, de que producimos mucho lo que consumimos, pero creo que va más allá del agro, o sea, podemos tener nuestra huerta, podemos tener nuestra, ser prosumidores de cosas industriales, también cabe la tecnología va a ir haciendo que las fábricas sean más pequeñas y podemos tener máquinas de alta tecnología que produzcan cosas físicas, industriales, pero en la casa. Ha también el, perdón, a producir también información, hace poco leí un caso donde había un ingeniero que quería comprar un libro sobre no sé ni qué procesos de ingeniería y no existía el libro, ni en Amazon, ni en un lado, entonces decidió escribirlo, pero él podía solo escribir como un capítulo, entonces hizo como un llamado en internet a todos los ingenieros que estuvieran interesados en contribuir un capítulo al libro y en cuestión de un mes tenían un libro y él lo consumió pero también lo produjo, entonces eso es como ser un consumidor de la era de la información, producían y consumían información, igual con las cosas industriales, igual con el agro y nosotros definitivamente tenemos que fortalecer nuestras políticas nacionales porque Costa Rica dejó de tener políticas propias, nosotros comenzamos a adoptar cosas de otros países o de grupos think tanks que no tenían Costa Rica en mente y dejamos de hacer las cosas a la tica que era una cosa muy positiva y muy ambiciosa y sumamente audaz y nos convertimos en pasivos, en receptores de los modelos y eso nos lleva a tener los mismos resultados. El agro para abordar ese tema es un campo sin política como un ejemplo veamos el arroz entra Oscar Arias en el 2006 diciendo el agro no es prioridad no veo a los niños de este país convirtiéndose en agricultores entre más rápido abandonen la tierra mejor dos años después en el 2008 se disparan los commodities de todo de arroz de maíz y cuando se dispara el maíz se disparan los huevos y el pollo y el ganado y el chanchos carne de cerdo todo eso y entonces se improvisó el plan nacional de alimentos como una curita pero fuera de emergencia porque ya Tailandia estaba prohibiendo la exportación de arroz y Ucrania estaba prohibiendo la exportación de trigo y de repente ya el tener plata no era suficiente y se improvisó eso como una altísima prioridad se convirtió en política de estado y tres años después la que fue vicepresidenta de Oscar Arias hoy mandataria en dos platos nos dice estamos produciendo demasiado arroz hay que cortarlo porque estamos metiendo en problemas con OMC entonces vea como en cinco años pasamos de que el agro no importa a ups metamos aquí el agro como prioridad y tres años después ya de nuevo basémonos en tener plata y no producir me parece que el agro hay que hay que promoverlo y tenerlo como una política constante por dos razones una es bienestar rural porque si no es el agro que es las zonas rurales de este país dependen del agro ecoturismo y ya después de eso cae rápidamente la actividad económica entonces el agro es sinónimo un agro fuerte es sinónimo de bienestar rural y también tener un pie en la producción para efectos de la seguridad alimentaria no es que vamos a producir todo lo que consumimos porque tendríamos que producir algodón para la ropa y trigo para todo el pan que consumimos no, no vamos a pero tampoco vamos a consumir todo lo que producimos imagínense el empacho de piña igualano que nos pegaríamos pero sí tener una balanza de que estamos con un pie metido en la producción de canasta básica por aquello de los vaivenes de los mercados internacionales don Guido mencionó los TLCs hemos estado pasando de gobiernos pero COMEX no cambia la filosofía es cuál es el siguiente TLC ya tenemos TLCs con Chile con México con Centroamérica con Panamá Alcaricom Canadá Europa China y ya se está pensando en Singapur se está pensando en Corea en Perú siempre hay una nueva estrella que alguien se quiere poner una nueva flor en el ojal pero no estamos administrando los TLCs que vamos firmando entonces esto es un coladero de productos importados que vienen sobre cuotas negociadas sin aranceles contrabandeadas hoy los porcicultores están en grave situación igual que muchos otros campos agrícolas porque no se administran los tratados y COMEX me parece que hay que hacerle un estate quieto y reenfocar de firmar TLCs a administrar agresivamente los TLCs en la medida de todo lo que se puede a la defensiva en términos de importaciones y a la ofensiva tratando de abrir los mercados donde si somos competitivos a nivel internacional y los otros países están haciendo su tarea ellos están siendo muy defensivos con sus productores pero es una área que me parece que demuestra la falta política igual que la falta de una banca de desarrollo hay 300 millones de dólares que están parqueados porque se evalúa a un pequeño agricultor igual que se evalúa a Intel entonces por supuesto que no es sujeto de crédito el tema de la ley del impuesto de bienes inmuebles donde tuvimos una marcha hace unos meses a la asamblea legislativa y se acordó que eso sería una prioridad de que mientras el uso de la tierra fuera agrícola tendría una tasa impositiva sobre el terreno más baja hubo un acuerdo entre todos los diputados y ahí todavía no ha pasado nada bueno eso es algo que hay que promover hay que hacer un espacio para el agricultor porque eso es lo que hacen todos los países entre más se desarrollan más protegen a sus agricultores trata de importar un kilo de arroz a Japón a ver cómo le va a ver si no lo linchan pero aquí pareciera que la agricultura se ve como algo de nuestro pasado y que ni se nos acerque el presente eso es nuestro pasado y olvidémonos de eso pero la agricultura es parte de nuestra historia pero también es parte de nuestro presente y es de los sectores que más empleo generan y es sinónimo de bienestar rural si es un sector saludable entonces sí concuerdo en que es un sector fundamental no por su participación del PIB sino por el bienestar que genera y el empleo que genera en un momento que hay pocas cosas que generan empleo y otra cosa es el área de las PYMES pero no quiero abusar más del tiempo y les agradezco el espacio gracias bueno este muchas gracias a Román a Flora y a Don Guido vamos a abrir un espacio de participaciones del público ahí compañero Dago se va a encargar de llevar los micrófonos en la medida de lo posible gente no hagamos discurso ¿verdad? Mario para que más gente pueda participar no es por quitarle la libertad de expresión a nadie sino para que más gente pueda participar Mario Valverde es del programa de cultura de extensión de la UNED voy a hacer lo que hace Paulino una pregunta al doctor Macaya ¿qué le parece la propuesta a Luis Paulino de mirar al SUS? la propuesta a Luis Paulino de mirar al SUS ante esta posibilidad de crisis que ya se avecina o que ya estamos con ella vamos a responder varias preguntas ¿verdad? ¿alguien más quisiera participar? Gustavo del programa de campesino e indigenismo del SICDE lo mío más que una pregunta es un rápido comentario y es los impactos de la crisis en la inversión pública social las discusiones en Estados Unidos en Costa Rica hay un marcado énfasis en el tema del déficit fiscal en vez de atender con políticas contracíclicas y eso tiene un fuerte impacto en la inversión pública social que hacen los estados en el caso de Estados Unidos lo vimos como hay una reducción de los beneficios sociales de la población más pobre en Estados Unidos y en Costa Rica lo estamos viviendo ya el estado de la nación ha documentado que si bien el salario es el principal ingreso que reciben las familias en el quintil en donde se ubican las familias más pobres las transferencias del estado pueden representar entre 25 y un 30% de los ingresos de las familias más pobres por tanto mi comentario es que esa crisis económica tiene un fuerte impacto en la inversión pública social ojo hoy en la mañana la nación sacaba un rápido informe una nota de un informe que hizo el Ministerio de Economía y el TEC en el que señalaban que de los emprendimientos productivos de los emprendimientos productivos en el país el 40% es decir 4 de cada 10 habían sido emprendimientos que habían salido por una necesidad de subsistencia de las familias ahora en un contexto de crisis fiscal de disminución de la inversión pública social esos emprendimientos van a contar aún con menos posibilidad de apoyo estatal en un contexto de reducción de la inversión pública social no sé si tenemos otra pregunta o si Roxana del programa de género del SICTE buenos días felicitaciones a los panelistas y realmente no es una pregunta concreta pero de acuerdo a la temática dice diálogo academia ciudadanía entonces mi pregunta no es tan específica en la parte económica sino más bien en el caso de don Guido y doña Flora en el caso de don Guido y doña Flora que están directamente y el doctor Macaya vinculados con la ciudadanía mi consulta es el peso que está teniendo en el impacto de las políticas públicas la ciudadanía un ejemplo concreto digamos que estos movimientos que se están dando a movimientos sociales en el caso de Costa Rica ese impacto que están dando para frenar digámosle ese salvajismo por darles el espíritu que los expertos lo hacen ¿verdad? de capitalismo salvaje pero digamos en cuanto a políticas concretas en el caso del arroz bueno que lo explicaron muy bien todos estos movimientos sociales que están tomando fuerza cada vez más han logrado de alguna manera frenar esas políticas en la ciudadanía por ejemplo en el caso también de don Guido bueno que es en el campo propio del agro que hoy salió también en las noticias el caso de los piñeros producción de la piña pero son los productores nacionales que están en crisis pero sabemos que los exportadores más bien de acuerdo a las cifras que se dan están más bien aumentando sus utilidades entonces como esa disonancia y esa ciudadanía que está sabemos lo que está haciendo pero el impacto que está teniendo a nivel de políticas públicas esa sería no sé si es una pregunta o un comentario no sé compañero Fernando Lizana de de extensión de asuntos indígenas hay un tema que me preocupa en análisis de este tipo y es la falta de enfoque digamos multidisciplinario obviamente esta crisis tiene una manifestación también política política tanto en el sentido de la ausencia de la capacidad política de los pueblos de transformar algo que los está perjudicando como de los nuevos procesos que se están dando que cuestiona fuertemente la legitimidad de los regímenes actuales en Europa y en todos lados y tal vez mucho más preocupante es que la crisis ambiental que está sumado a esto es mucho más amenazante y mucho más determinante para el futuro de hecho en las últimas cumbres que se han hecho sobre el cambio climático y este tema centros científicos de bueno de todo dolor han estado denunciando y demostrando la inviabilidad de seguir haciendo lo mismo de seguir consumiendo de esta manera produciendo de esta manera y yo creo que la solución no no podemos pensarla en el marco de una ajuste hacia el sur sino estamos pensando que en realidad la crisis es mucho más compleja y tiene algunos elementos que nos amenazan en lo inmediato el modelo energético es insostenible es imposible pensar en el crecimiento productivo con el actual consumo energético y ya estamos poniendo en riesgo por ejemplo en Costa Rica la supervivencia de nuestras principales cuencas va a ser ríos muertos que lo que se está produciendo con los proyectos hidroeléctricos y obviamente en este paso matando una cultura originaria como la terra y creo que esos elementos también entran en juego porque la propia racionalidad del sistema en alguna manera también lo está mensurando por ejemplo todo el discurso que hay sobre una Amazonía independiente gobernada por un ente internacional no es casualidad apunta justamente a esa certeza de que los recursos particularmente recursos hídricos por ejemplo algunos recursos más estratégicos se ven ya seriamente amenazados por no decir que la tierra superó la capacidad de procesar los residuos sólidos y líquidos que nosotros estamos haciendo como es posible que haya una isla completa en el Atlántico de plástico flotando en estos momentos la vida en la que está en cuestión y yo creo que hay que repensar este fenómeno económico también vinculado a los otros temas para pensar en una alternativa no es una cuestión de mercados es una cuestión mucho más profunda y Jorge Hernández del PROICAM Programa de Acompañamiento Indígena Campesino del CID del Centro de Investigación Cultura y Desarrollo Buenos días muy agradecido por los aportes de los cuatro y tal vez como vos inquietudes una ¿por qué si la crisis está evidente por lo menos a partir del 2008 para acá en sus consecuencias a nivel del país se sigue en una línea tan definida tan específica tan particular de la línea de los TLC es que uno dice ¿por qué si la realidad es tan evidente no hay una apertura a una a una respuesta más adecuada para atender las diversas consecuencias que la crisis trae eso le llama la atención y el mismo hecho de que a nivel de ciudadanía en general de la oposición no se logra compactar una propuesta más definida más unitaria no sé esa es la primera pregunta porque llama la atención que tan evidente la crisis y tan evidente sus consecuencias que no hay una lectura mejor de ella por parte de los que nos gobiernan segunda pregunta frente a esta realidad y esta sería como para los panelistas creo que ustedes sugerirían a una instancia como la UNED que podría si es que no hay respuesta ciudadana y no hay una integración de esfuerzos que le correspondería a una instancia como la UNED desempeñar que es el papel que una universidad que se precia de estar en la misma realidad del país y trabajar con los diversos sectores sociales ¿qué podría hacerse desde la UNED para ayudar a generar respuestas? como la primera pregunta estaba dirigida a mi persona arranco la pregunta era ¿qué pensaba yo de mirar al sur? yo creo que uno mira a donde cree que hayan beneficios y si es en el sur pues bienvenido sea lo único que hay que resaltar es que hay que tener cuidado independientemente de donde esté mirando uno o sea por ejemplo un TLC con Colombia sería sumamente peligroso para el agro porque tenemos coincidencia en muchísimos cultivos y ellos tienen una escala que nosotros no tenemos entonces en términos de café en términos de ganadería en términos de hortalizas ellos tienen una competitividad impresionante comparado a nosotros entonces aplicarían las mismas restricciones hay productos sensibles que se puede negociar que no se puede negociar yo creo que cuando se mira al sur es también para ideas verdad no es solo comercio es bueno que hizo Lula en Brasil tuvo cosas innovadoras abrió 45 millones de cuentas bancarias para personas que no tenían una cuenta bancaria y eso desintermedió las ayudas las transferencias a esas personas verdad que ya no iban a alguna institución que luego se encargaba de ver quién las recibía no tenían nombre y apellido y se le transfería y le caía a las personas en sus cuentas bancarias pero las soluciones luego siempre tenemos que hacer las nuestras o sea lo que funcionó en Brasil probablemente no va a funcionar aquí pero podemos ver ideas y ver ok nuestra idiosincrasia es diferente nuestra realidad es muy diferente a la brasileña bueno que podemos aprender de ahí y tropicalizar o hacer más a la tica y el ejemplo este que se mencionó sobre que el quintil más pobre recibe parece que quintil las transferencias pueden representar entre 25 y 30% de 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 los ingresos me parece que es probablemente un dato muy acertado y eso hace muy importante a quien se le llegan las transferencias porque digamos el quintil más pobre de Costa Rica es la línea de pobreza o sea es precisamente 20% y estamos ahí en 20% de pobreza entonces el quintil más pobre es lo que hoy clasificamos como la pobreza costarricense pero dentro de ese quintil hay está la extrema pobreza y en el programa Avancemos el otro día vi una presentación de quien estaba recibiendo ayudas en becas y diferentes ayudas transferencias y uno pensaría que dentro del 20% de pobreza se enfocaría a los más pobres o sea la pobreza extrema o sea tratemos de aliviarle su vida en la medida de lo posible pero estaba orientado a los que estaban justo debajo de la línea o sea ahí hay una orientación muy digamos con rayo láser a los que están justo debajo de ese 20% porque ya con la transferencia ya no son pobres o sea está orientado a los que con una transferencia pasan de estar justo debajo de la línea a justo encima de la línea por razones políticas porque eso ayuda a las estadísticas y dice entonces vea como yo reduje la pobreza recordemos que en el primer año ya para el segundo año de Oscar Arias se redujo la pobreza entre comillas hasta un 17 y medio por ciento después volvió a subir pero era porque los que estaban recibiendo ayuda eran los que estaban justo debajo de la línea no los de extrema pobreza y entonces hay una hasta en eso hay enfoques políticos obviamente que son altamente mejorables en cuanto a energía nosotros tenemos que decidir cómo la vamos a generar lo ideal es llegar a 100% de energía renovable y para hacer eso el mayor potencial es la hidroeléctrica seguido por la geotérmica después la eólica y después seguirán las otras la alternativa es seguir quemando búnker y en la medida digamos en el corto plazo cambiar de nuestro consumo energético es realmente algo inviable yo lo veo en el mediano a largo plazo si vendrá y por eso en cuanto a energía geotérmica y hidroeléctrica yo si estoy de acuerdo en que hay que explotarla entonces quiero dejar eso claro porque me parece que ahí es donde nosotros vamos a sacar nuestra energía pero también ahí podemos ser prosumidores como dijo Flora o sea la tecnología digamos de energía solar podemos producir energía eléctrica en nuestras casas y podemos ser hasta contribuyentes a unas redes lo que llaman la generación distribuida y eso debe estar contemplado en cualquier proyecto de hecho no hemos hablado del proyecto pero quiero dejar patente que el proyecto de los áreas de energía eléctrica hay que rechazarlo a portas por muchas razones pero no quiero abusar del tiempo y en cuanto al último punto sobre en que puede contribuir la UNED a mi parece que el modelo de educación tiene que hacerse digamos más tecnológico tiene que poder diversificarse la educación porque estamos graduando clases de personas homogéneas en sus conocimientos a una economía totalmente diversa y la economía requiere de gente con capacidades muy distintas y muy diversas y estamos básicamente con un modelo educativo creado en la era industrial pero ya nosotros en otra era y básicamente estamos preparando alumnos para el pasado y no para el futuro me parece que la UNED tiene una enorme oportunidad de usar la tecnología para diversificar el currículum por alumno customizarlo no teniendo un profesor por alumno pero si usando la tecnología para que los alumnos puedan diversificar su conocimiento después de una cierta base de conocimiento que será homogénea para todos pero de ahí en adelante que se pierdan de vista en sus cursos de interés y que no necesariamente estén amarrados a un curso a una clase donde el ritmo de avance de aprendizaje está limitado por el más lento sino que cada uno vaya en su especialidad y que sea obviamente más interesante para los estudiantes tal vez por por mi condición así de ama de casa y de mujer como que me desvié demasiado o le di mucho énfasis a la parte digamos agrícola y de la mujer como ama de casa voy a ampliar un poquito en ese sentido los talleres en la parte delantera de la casa el tener es decir yo creo que tenemos que empezar a pensar como en doble empleo en alguna medida venir de trabajo y en la casa tener o un tallercito o sea hablando de la parte económicamente activa registrada como económicamente activa y que toda la gente volver un poco a lo que éramos antes tener un tallercito de costura o de internet o de un montón de servicios reparar cosas en las casas arreglar hacer innovar hay mucha posibilidad en ese sentido este Roxana mencionó una palabra terriblemente revolucionaria que es el título de este de este panel o de esta conversatoria si es la palabra ciudadanía ciudadanía es lo más revolucionario en la medida en que la ciudadanía se crea hasta el gobierno tambalea entonces esa palabra está casi proscrita en este país y creo que es algo en lo que hay que trabajar definitivamente crear ciudadanía se llamó en algún momento comités patrióticos se llama en otras instancias grupos de pensamiento reflexión y acción es algo en lo que yo creo y es es algo que me sedujo mucho venir aquí es decir venir a conversar estamos conspirando y cuando digo conspirando estamos respirando juntos eso significa la palabra conspirar no solamente para derrotar a nadie algo que se me quedó que yo quería mencionar hoy es la situación de la caja y por qué quiero mencionarla porque estamos hablando de que la caja está quebrada y que ya un hospital incluso atrevido se declaró en quiebra no la caja no está quebrando no es esa la realidad es la proyección que nos están queriendo hacer creer la caja está pésimamente mal administrada y eso hay que intervenirlo ya porque la caja es una realidad ahí están todos los hospitales ahí están las oficinas administrativas ahí está todo lo que tiene es una crisis administrativa pavorosa que hay que enderezar si a mi persona mañana me dijeran mire usted tiene la posibilidad soy administradora así es que lo veo en esa en esa posición usted administradora tiene un unas oficinas que todos los meses recaudan una millonada con todo y que el gobierno no paga y con todo y las empresas morosas tiene tal cantidad de empleados 20 mil creo que son los que tiene tiene los hospitales con gente capacitada tiene el hospital de niños con cuatro quirófanos paralizados porque nadie ha sido capaz de llamar un electricista a que vaya a arreglar el posible que se voló o sea por eso están cerrados es decir hay una crisis administrativa pavorosa la caja si hoy mismo alguien que realmente tenga capacidad la interviene y empieza a trabajarla se va recogiendo las pérdidas o las deudas que se tenga o se empieza a cobrar a partir de ahora con eficiencia así es que el problema de la caja es muy grave pero es muy grave porque no se está yendo al fondo ahora que alguien habló de energía digo yo pucha que desperdicio todo ese techo que tenemos ahí totalmente desperdiciado si ahí está cualquier cantidad de energía que se está recibiendo en este momento yo no entiendo por qué en Costa Rica el tecnológico no se ha abocado pero en serio a desarrollar una tecnología de paneles solares y si no quieren con sólo poner mangueras con agua con agua ahí circulando ahí está la cantidad de agua caliente que podría abastecer todo lo que se necesita acuerdémonos que la energía se transforma solamente cuando se quema ya se extinguió pero la energía si tenemos calor o si tenemos algo de ahí podemos partir a algo más alguien hablaba de por qué cómics y por qué el gobierno sigue en la misma posición por la puerta giratoria hoy tenemos de diputado a Francisco Chacón el marido de Anabel Gómez González que nada más le da vuelta a la puerta y al día siguiente está en su bufete que es el que lleva las demandas contra el país es decir así está todo hoy está Oscar Arias empujando una ley de energía pavorosa porque él está del otro lado de la puerta es decir ellos simplemente le dan vuelta a la puerta y hoy estoy con el sombrero de presidente pero mañana estoy con el sombrero de empresario dispuesto a sacar todo lo que le pueda sacar en cuanto a la UNED la UNED es una belleza yo fui incluso estudiante del profesor aquí llevé técnicas de investigación me encantó porque en la Universidad de Costa Rica nunca llevé esa materia y me parecía muy interesante muy interesante difícil esta universidad se las trae quienes nos graduamos de cualquier otra universidad ahí jamoneamos aquí se estudia aquí se aprende aquí hay que ponerle ganas mis respetos a toda persona que diga ser graduada de esta universidad yo sé que es difícil porque quien está en este momento en el INAH por ejemplo tiene una doctrina privatizadora pavorosa pero yo siento que la UNED y el INAH deberían de trabajar muy juntos en muchas cosas el INAH tiene muchas instalaciones la UNED las podría aprovechar la UNED tiene muchas capacidades y posibilidades para la educación a distancia al INAH le podrían servir el INAH de la que también soy graduada es decir he llevado varios cursos de agricultura orgánica y de hidroponía es una maravilla en cuanto a proyecto entonces y a veces a mí me da lástima pensar que esto o sea casi todas las instalaciones en las noches están desocupadas en el día están llenas y en las noches no todas estas universidades y entidades digamos que se dedican a la educación tienen cualquier cantidad de computadoras que se podrían estar utilizando ¿para qué? para que los agricultores en zonas distantes tengan acceso a esa información que se puede gozar ¿para qué? para que en muchas otras comunidades en Coronado y en todos esos lugares no hay UNED pero si hay INAH es decir yo siento que se podría potencializar mucho con la infraestructura existente hacer muchísimo más ustedes tienen capacidades de comunicación maravillosas el INAH no y con el tecnológico definitivamente tiene que meterse a ver cuáles son las posibilidades tecnológicas reales de este país y llevarlas hasta el último rincón del país yo soy una convencida del panel solar del colector de agua para calentar agua ayer andaba viendo en un hotel en Santana toda el agua caliente la producen a partir de colectores solares los fotovoltaicos sin baterías de tal manera que si todo eso estuviera lleno de paneles se podría estar iluminando todas las aulas sin necesidad de recargar en baterías total que la mayor parte del consumo de electricidad la ocupamos durante el propio día y sería muchísimo más barato que si pensamos en paneles solares con baterías y toda la contaminación que eso conlleva gracias yo sí estoy de acuerdo con con que esto hay que verlo integralmente a raíz del comentario sobre los problemas los problemas ambientales y tenemos que partir de que no hay nada más importante que la comida y el abrigo y que otras cosas es importante o es bonito tenerlas pero siempre y cuando no atente contra la comida y el abrigo y esto hay que verlo integralmente por supuesto el crecimiento poblacional octubre 7 mil millones para el 2050 9 mil millones de seres humanos el efecto del agotamiento de los combustibles fósiles y lo del la crisis ambiental el cambio climático mientras que en el hemisferio norte la gente se muere de frío en el cono sur es un infierno y se pierde la agricultura de Argentina y Uruguay mientras en una parte del planeta la gente se muere de sed en la otra lado es por exceso de exceso de lluvias y Costa Rica no tiene una definición de política agropecuaria a no ser la de competitividad y productividad doña Roxana ese es el quizás el problema más grave pero si a esto nosotros le juntamos el comercio donde afecta e impacta la agricultura y en el caso a las y los productores de este país y don Román mencionaba lo de el problema que hoy tiene la producción porcina bueno el país está lleno de carne congelada si ustedes comparan la carne congelada con la carne fresca ahí están los efectos alimentarios pero podemos ver nosotros también los efectos por costos de producción hoy a un porcicultor se le está pagando entre 850 y 900 el kilo y le cuesta 1300 1400 producirlo bueno ¿por qué? porque importan el grano importan las vitaminas importan los minerales y aquí le damos agua a los cerdos y no es parecido a lo de los pollos bueno entonces todo esto hay que hay que ver cómo es que está encadenado y eso habría que encadenarlo cuando empezó a venir maíz amarillo de la faja maicera de los Estados Unidos a través de la ley pública de los PL480 este maíz primero vino regalado después vino para vender para lo vendían a plazo 25 años después era al contado y ahora ya no solo es eso es caro y escaso esto para amarrarlo un poco con si tenemos que mirar al al sur a mí igual que don román me parece que mirar al sur es muy importante para ver cuáles son los cambios y el cambio de actitud que ellos tienen el caso de de brasil uno conversa con un productor del sur de brasil y él tiene café tiene caña tiene soya tiene maíz y si usted le pregunta que para qué es eso y le dice que es para comer porque son grandes productores de aves entonces ellos producen su materia prima pero tienen papel y tienen cítricos o sea es una agricultura sumamente diversificada entonces me parece a mí que que la actitud que hoy tiene brasil es muy importante de hecho tiene unas características que no habíamos visto en los últimos años es las reservas ambientales y la calidad de seguridad social que ha venido también desarrollando brasil en el campo y eso sólo se puede dar en la medida en que la agricultura también tenga rentabilidad entendiendo de que hay cosas que se tienen que respetar máxime que nosotros no producimos nosotros lo que hacemos es inducir a la naturaleza para que produzca por nosotros estamos trabajando con seres vivos o sea y aquí es donde a mí me parece que la UNED podría fugar un papel fundamental y es ver cómo le podemos dar integralidad a esto y agregando a las políticas de de estado ahora están hablando de un plan para la agricultura para para el 2021 pero de nuevo es productividad y es competitividad no es más que eso nosotros seguimos esperando no perdemos la fe en que se pueda lograr un cambio y a la pregunta sobre sobre inversión pública yo creo que don román lo ha planteado muy bien yo creo que el hice hay que hay que potenciarla la energía hídrica la energía eólica la energía de los de los volcanes geotérmica nosotros no sólo tenemos ese recurso también tenemos un recurso humano muy importante de primera línea como los mejores del mundo y no sólo en ese campo en muchos campos hay muchos veteranos muy buenos hay gente joven con una gran visión pero creo que temas adicionales como la asistencia técnica la transferencia de tecnología la investigación científica la inteligencia de mercado la búsqueda de mercados todo eso es importante pero lo más importante es la producción local de ahí parte todo producción local que producimos nosotros maquila un poquito de empleo hay otros temas que esperamos tener oportunidad para para comentarlos en otra ocasión fundamental estos espacios para para hacer conversatorio para seguir hablando bueno este yo quisiera hacer una reflexión ya para ir cerrando porque si se nos está haciendo ya un poco tarde cuando yo pensé hacer este conversatorio e invitar a a estas personas que nos han concedido el enorme honor de compartir acá con nosotros a Román a Flora y a Guido yo lo hice bajo la motivación que a mí personalmente es algo que me tiene muy preocupado como ya lo decía de lo que puede significar para Costa Rica un nuevo reclorecimiento de la crisis económica mundial es un poco yo creo que se puede tal vez se podría comprender mejor si uno piensa que cómo estaba Costa Rica antes de que golpeara la crisis en el 2008 2009 cómo ha estado después de eso cómo está en este momento cuando se empezaron a sentir los efectos de la crisis aquí en Costa Rica digamos a la altura del año 2007 Costa Rica estaba con un desempleo si mal no recuerdo de 4.8 4.9% más o menos ahí andaba el índice de desempleo la pobreza por diferentes a través de diferentes mecanismos se había logrado reducir como alrededor del 17% etcétera las cuentas fiscales estaban relativamente equilibradas incluso el gobierno de Escanara estuvo ahí un par de años con pequeños superávit fiscales bueno viene la crisis y a pesar de que a pesar de que los defectos del modelo de desarrollo nos protegían parcialmente la crisis porque uno de los defectos principales que tiene este modelo de desarrollo es que las grandes empresas extranjeras situadas en zona franca que son las grandes generadoras de exportación de ahí sale la mayor parte de lo que se exporta esas empresas tienen relativamente poca vinculación con la economía costarricense su grado de integración a la economía costarricense es limitado entonces si en las épocas de bonanza eso significa que la bonanza no se transfiere o se transfiere solo parcialmente hacia la economía costarricense en general en las épocas de crisis el golpe solo se transfiere parcialmente precisamente porque el vínculo no es muy amplio entonces ese defecto del modelo resultaba una protección relativa en un contexto que se estaba deteriorando pero no obstante eso la crisis se hizo sentir fuerte la construcción se desplomó completamente el desempleo pasó de 4.9 a 7.8 por ciento el desempleo se agravó muchísimo más en el caso de las mujeres hay una dimensión de género que hay que tenerlo muy en cuenta si en el caso de los hombres hubo un aumento del desempleo considerable en el caso de las mujeres fue mucho más agudo el deterioro en el caso de la gente joven fue muchísimo más agudo el deterioro y sobre todo de la gente joven mujer si uno ve la gente joven los índices de desempleo de la gente joven aumentaron más fuertemente que la gente adulta pero especialmente de la gente joven de las chicas de las muchachas también hay la dimensión de género hubo un aumento sustancial de la pobreza los índices de pobreza han vuelto a estar por encima del 20% bueno digamos que pasó la fase aguda de la crisis 2008 2009 hay una recuperación desde finales de 2009 transcurre el 2010 y podríamos estar recibiendo un nuevo golpe a finales bueno yo creo que ya lo hemos estado recibiendo los síndices de crecimiento super lentos en Estados Unidos ya han estado golpeando Costa Rica pero ¿cómo nos encuentra un nuevo ciclo de recesión? o sea ¿cómo nos encuentra si la crisis que no se ha resuelto que a lo largo de los cuatro años permanece sin resolverse si esa crisis nos vuelve a golpear en la forma de un nuevo ciclo recesivo ¿cómo nos encuentra? nos encuentra ya las cuentas fiscales no están equilibradas nos encuentra con un déficit fiscal del 5, 5 y medio por ciento como porcentaje del PIB ya no nos encuentra con 4.9 por ciento de desempleo nos encuentra con más del 7 por ciento de desempleo ya no nos encuentra con 17 por ciento de pobres nos encuentra con 20, 21 por ciento de pobres es como lo he dicho en otros momentos es como un señor que le dieron una un par de maleantes le dieron una paliza en la calle lo agarraron le dieron una de patadas y lo dejaron maltrecho el pobre señor viene recuperándose después de la cachiporreada que le dieron y en medio que está apenas recuperándose de la cachiporreada le dan otra cachiporreada entonces ¿qué significa eso para ese pobre señor? bueno ¿qué significa eso para la economía de Costa Rica? eso a mí me preocupa muchísimo en AUNED lo hemos estado viviendo Mario que es de la parte que es mía este año nos tienen con aumentos de salario que son así de ponerse a llorar ¿verdad? aumentos de salario que ni siquiera compensan la inflación que el país está registrando bueno ¿qué significa para la UNED un nuevo ciclo recesivo? si no nos hemos repuesto del golpe anterior ¿qué significa un nuevo golpe? por eso Fernando yo me concentro aquí en el tema económico porque esto me preocupa mucho y eso no niega nada de lo que usted dijo claro que hay un problema energético un problema ambiental y otra serie de problemas un problema político gravísimo esta crisis económica está viéndose agravada porque los sistemas políticos no logran responder si ya desde lo económico es grave se agrava cuando los sistemas políticos se enclochan literalmente enclochados y no logran generar respuestas frente a esa situación lo hemos visto incluso en las que se supone que eran las democracias más avanzadas y más maduras y más perfectas y más no sé cuánto del mundo como son las europeas y la de Estados Unidos resulta que son las democracias el término que aquí en Costa Rica les gusta tanto a los que están en el gobierno es la ingobernabilidad pero ingobernabilidad es lo que hemos estado viendo en Europa y en Estados Unidos y eso evidentemente eso indudablemente está agravando las cosas está volviéndolas más complicadas entonces ahí insisto por eso yo le pongo tanto y a veces me da la impresión de que es una majadería que seguro sigue ese loco con el tema porque no sé si logro que alguien capte o seré yo que simplemente estoy sobredimensionando las cosas yo que sé díganmelo ustedes pero a mí sí me preocupa lo que esto significa para Costa Rica por eso 15 incentivar este diálogo con gente que es externa a la universidad y que está que se está moviendo ahí en el mundo real de la gente de la calle ya que siempre nos dicen que a los universitarios estamos como metidos en una burbuja bueno que se oiga la voz de gente que no está no está en la burbuja y ojalá quisiera yo tener las posibilidades de incentivar procesos de diálogo muchísimo más amplios que esto pero por algo se empieza para ponerlo en positivo ahora cuando yo también estoy como convencido de que esto es un golpe muy duro para el modelo de desarrollo vigente yo no le veo incluso incluso me parece una terquedad peligrosa el no plantearse una redefinición a fondo de este modelo de desarrollo es que los pilares del modelo están siendo cerruchados las bases del modelo están siendo cerruchadas por esta situación entonces yo creo que es como necesario una cuestión de sensatez no es una cuestión ideológica podría ser ideológica pero antes que ideológica es de sensatez el plantearse es que hay que reformular cosas para que esto no nos afecte demasiado y en ese sentido cuando y eso es algo que me gustaría más adelante conversar mucho más con Román pero cuando yo digo mirar hacia el sur yo no estoy pensando en tratados de libre comercio con Sudamérica para nada además yo creo que los tratados de libre comercio habría que pensar en ir dejándolos metidos en el cajón de las cosas inservibles que ya mejor no insistir yo estoy pensando es que incluso en este momento Sudamérica se está moviendo de una forma donde los tratados de libre comercio no tienen sitio Sudamérica no está el tipo de estrategias que los países sudamericanos están planteándose van por otro lado Sudamérica está pensando por ejemplo en un banco de fomento regional del cual participarían todos los países sudamericanos cuyo objetivo es el que se supone tiene la banca de desarrollo en Costa Rica solo que esa banca de desarrollo como sabemos no sirve pero el objetivo es promover pequeña empresa promover avance tecnológico investigación científica mejoramiento de la productividad mejoramiento en el campo energético en la forma de producción de la relación producción naturaleza etcétera por ahí va la cosa están creándose sistemas están tratando de crear sistemas financieros que sean un respaldo frente a las tormentas financieras que estamos viviendo y que se anuncian para el futuro no solamente en relación con el euro sino también en relación con el dólar ese tipo de cosas es otra visión es una visión donde digamos es una Sudamérica que se ve integrada en el mundo pero integrada en el mundo de una forma tal que crea los diques necesarios para que esas tormentas globales no afecten o afecten lo mínimo posible ¿verdad? entonces es así como yo me lo imagino porque ya para ir terminando porque también a mí me da la impresión que esta crisis las características de la crisis la forma como se plantea incluso la posibilidad de que la crisis sea un proceso de largo plazo de bastantes años a mí me parece que el capitalismo ya no estoy hablando de Costa Rica el capitalismo como sistema de organización de la producción a escala mundial está en una coyuntura donde curiosamente me parece a mí que a lo que al capitalismo más le conviene en este momento es generar un nuevo pacto capital-trabajo si uno mira la historia el periodo el famoso periodo de los 30 años gloriosos el periodo 45-75 que ha sido unánimemente reconocido como el periodo más brillante en la historia del capitalismo eso lo reconoce todo mundo marxistas neoliberales quien sea reconoce que es el periodo más brillante en la historia del capitalismo mundial bueno ese periodo se basó en un pacto capital-trabajo donde el capital estuvo dispuesto a ceder algunas cosas al trabajo y posiblemente se vio obligado a hacerlo porque existía la unión soviética y toda esa cosa eso introducía una presión que obligó a una transacción y rigió un pacto capital-trabajo y el capital cedió algunas cosas y sin embargo le fue mucho mejor de ahí para acá le está yendo mucho peor y en este momento le está yendo horriblemente mal a mí me parece a mí me parece que el capitalismo le urge que esa posiblemente es la mejor salida que en este momento el capitalismo podría ensayar la de reconstruir un pacto capital-trabajo que seguramente será distinto al de aquel momento porque el periodo histórico es distinto las condiciones históricas son diferentes pero sin embargo me parece que al capitalismo le urge curiosamente va en sentido inverso en vez de reconstruir un pacto con el trabajo con las clases trabajadoras del mundo va en contra están recortando servicios sociales están recortando salarios están debilitando mal las organizaciones independientes de los trabajadores etcétera pero me parece que eso simplemente conduce a una profundización de la crisis a una profundización del conflicto social y político lo estamos viendo en Europa Europa en este momento es una caldera hirviente por todo lado en ese sentido me parece que se están equivocando el camino pero creo que todo lo contrario al capitalismo debe estarle haciendo falta un nuevo Keynes algo así un nuevo ideólogo un nuevo teórico ideólogo así que llegue y le logre iluminar el camino y le diga si es por aquí como lo hizo Keynes en los años 30 porque creo que está necesitando eso está necesitando recomponer un nuevo pacto capital-tabao para que las cosas pudieran apaciguarse y ojalá equilibrarse de una forma más civilizada logrando domesticar esta valaria que lamentablemente está dominando el día de hoy y entonces un poco en ese espíritu también me lo digo es que yo creo que Costa Rica también está necesitando replantearse su modelo de desarrollo y en ese replanteamiento de su modelo de desarrollo darle un lugar a quienes se les ha negado a quienes se les ha negado ese lugar por ejemplo los agricultores entre los grandes sectores perdedores que han sido golpeados marginados pisoteados uno de esos sectores sin la menor duda uno de los principales es la agricultura el campesinado y ese como otros sectores Costa Rica también está necesitando un nuevo pacto que le dé un sitio a a estos sectores que han sido golpeados marginados hechos a un lado los pueblos indígenas que yo sé que es la gran preocupación de Fernando para que no diga Fernando que no los tomo en cuenta por supuesto que sí este un nuevo pacto social dentro de un nuevo dentro de un replanteamiento a fondo del modelo de desarrollo y yo creo Natalia si tenemos porque ya para terminar hay un pequeño obsequio para las tres personas que nos han acompañado acá sí y al salir hay un cafecito ahí es una una insignificancia les advierto que la bolsa es mucho más grande que lo que viene adentro pero como gesto de agradecimiento gracias a Román gracias a Flora y gracias a Guido por habernos acompañado gracias a ustedes y ahí hay café y pancito gracias 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 ya estoy voy a ir para que hablemos claro gracias como está mi nombre es la Universidad de Comunicación y trabajo con la edición también yo necesito el contacto suyo gracias no sé si usted tiene tarjeta ok claro coincidimos plenamente muchísimas gracias por venir entonces voy a apuntar un número 6 de mi correo electrónico y el número está en el SP ahí está todo mi nombre SP VA va para acá ese ojo arroba gmail.com póngale mi nombre para que sepa quién es después no va a saber quién 8332 66681 y luego le comento bien para todo gracias 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 gracias